En el antiguo texto bíblico del libro de Oseas, encontramos una narrativa intrigante y poderosa que ofrece lecciones atemporales sobre amor, redención y fidelidad. La historia de Oseas y Gómer, una metáfora viva de la relación entre Dios y su pueblo, se despliega en un drama que va más allá de las páginas antiguas, resonando en la vida cotidiana y en nuestras propias experiencias. La trama gira en torno a Oseas, un profeta, y Gómer, una mujer cuyas acciones simbolizan la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios. A pesar de su amorosa advertencia divina, Gómer se desvía y se sumerge en la espiral de la idolatría y la traición. Este relato, aunque ambientado en tiempos antiguos, encapsula la universalidad de los desafíos en las relaciones humanas y la constante búsqueda de redención. En nuestra propia vida, a menudo enfrentamos momentos en los que nos alejamos de nuestras creencias, compromisos y valores fundamentales. La historia de Oseas y Gómer sirve como espejo, reflejando las complejidades de las relaciones humanas y la capacidad de perdón y amor incondicional. El mensaje central de esta narrativa bíblica resuena en los corazones de quienes buscan comprender la naturaleza del amor divino. A pesar de la infidelidad y las pruebas, Oseas permanece firme en su amor por Gómer. Este amor incondicional, reflejo del amor de Dios por su pueblo, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y la disposición a perdonar y amar más allá de las imperfecciones. En el libro de Oseas, encontramos pasajes que ilustran la profundidad del amor divino. El capítulo 2, versículos 19, proclamas, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, y con misericordias y ternuras. Esta declaración poética resalta la promesa eterna de Dios hacia su pueblo, una promesa que trasciende las faltas humanas. Asimismo, en Oseas capítulo 14, versículos 4, nos presenta la promesa de la restauración. Curaré su desviación, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Aquí se expresa la capacidad de Dios para sanar y restaurar, ofreciendo una perspectiva de esperanza, incluso en medio de la infidelidad. La historia de Oseas y Gómer nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias acciones y relaciones, recordándonos la importancia de la fidelidad, el perdón y la búsqueda constante de la reconciliación. En un mundo lleno de desafíos y tentaciones, la historia de Oseas y Gómer sigue siendo una guía atemporal que nos invita a profundizar en el amor divino y a reflejar ese amor en nuestras propias vidas. La elección de Dios para que Oseas emprenda este matrimonio peculiar no sólo despierta nuestra curiosidad, sino que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del llamado divino y la profundidad de la fe. Oseas emerge como un personaje destacado, marcado por su devoción inquebrantable a Dios y su disposición para obedecer incluso las órdenes más inusuales. Su vida se convierte en un testimonio de fidelidad en medio de la adversidad. Este profeta, elegido en un tiempo crucial de la historia bíblica, se convierte en un vínculo entre la humanidad y lo divino, llevando consigo un mensaje de redención y amor en circunstancias aparentemente imposibles. En Oseas, capítulo 1, versículo 2, leemos, Ve, toma para ti una mujer prostituta y ten hijos de prostitución, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Este mandato directo a Oseas nos sumerge en el simbolismo intrincado que define su historia, revelando la conexión entre la infidelidad del pueblo y la elección de Oseas para experimentarla de manera personal. La fe de Oseas, evidente a lo largo de su jornada, nos desafía a examinar nuestras propias vidas y la disposición para seguir el llamado divino, incluso cuando parece en contra de la lógica humana. La historia de Oseas y Gómer se convierte en una invitación a explorar la confianza inquebrantable en Dios, recordándonos que a veces, los caminos de Dios son misteriosos pero siempre guiados por un amor eterno. En el escenario histórico y social en el que Oseas desempeñó su papel como profeta, nos sumergimos en un tiempo de aparente bonanza para el pueblo israelita. En este periodo, la paz y la prosperidad reinaban, y la tierra florecía con abundancia. Sin embargo, en medio de esta aparente bonanza, se gestaba una decadencia moral que no podía pasar desapercibida. La prosperidad, lejos de ser un catalizador para la gratitud y la adoración a Dios, se convirtió en una trampa para muchos. La corrupción y la idolatría comenzaron a arraigarse en la sociedad israelita, eclipsando la conexión espiritual que debía existir entre el pueblo y su creador. Las riquezas y la estabilidad económica llevaron a la complacencia, y la adoración a Dios fue reemplazada por la búsqueda desenfrenada de placer y poder. En el libro de Oseas, vemos cómo este contexto social se convierte en el telón de fondo de la historia de Oseas y Gomer. La elección de Dios de instruir a Oseas para que se case con una prostituta, no es sólo una metáfora personal, sino también un reflejo vívido de la infidelidad generalizada que permeaba la sociedad israelita. En Oseas, capítulo 4, versículo 11, se revela la conexión entre la prosperidad material y la decadencia moral. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Este pasaje subraya cómo la abundancia condujo a la embriaguez, tanto literal como espiritual, alejando a la gente de la rectitud y la adoración pura. La narrativa de Oseas nos desafía a reflexionar sobre la relación entre la prosperidad material y nuestra conexión con lo divino en la sociedad actual. Como utilizamos las bendiciones que recibimos, nos inclinamos hacia la gratitud y la adoración, o nos dejamos seducir por la complacencia y la búsqueda desenfrenada de placer. La historia de Oseas y el contexto social de su época son una advertencia atemporal, recordándonos que incluso en tiempos de bonanza la integridad espiritual es esencial. La lección resuena en nuestra propia realidad, instándonos a mantener la perspectiva correcta en medio de la abundancia y a no perder de vista la conexión sagrada que debemos tener con lo divino. En el relato bíblico cautivador, Dios entrega una orden sorprendente a Oseas, el profeta elegido. Este mandato divino lleva consigo una carga simbólica única y una conexión profunda con la relación entre Dios y el pueblo de Israel. La orden es clara y a primera vista desconcertante. Oseas debe casarse con Gomer, una mujer conocida por llevar una vida desviada como prostituta. Esta instrucción divina va más allá de la esfera personal de Oseas. Es una representación viva de la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios. La elección de Gomer como esposa de Oseas es una metáfora impactante que ilustra la desviación espiritual del pueblo escogido. Dios utiliza la vida personal de Oseas para comunicar un mensaje poderoso sobre la relación rota entre él y su pueblo. La prostitución de Gomer sirve como un espejo de la infidelidad espiritual que prevalece en la tierra. A medida que la historia de Oseas y Gomer se desarrolla, se revela la profundidad del compromiso divino con la redención. A pesar de la infidelidad representada por Gomer, Oseas es llamado a amarla incondicionalmente como un reflejo del amor inmutable de Dios por su pueblo. La relación tumultuosa entre Oseas y Gomer se convierte así en un recordatorio palpable de la paciencia divina y la disposición de Dios para restaurar a aquellos que se han desviado. Esta narrativa desafiante, no sólo se queda en las páginas antiguas, sino que resuena en nuestra propia experiencia. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad, recordándonos que, a pesar de nuestras imperfecciones, el amor redentor de Dios siempre está disponible para guiarnos de regreso a él. En el cumplimiento de la orden divina, Oseas decide seguir el camino trazado por Dios, aceptando el desafío de casarse con Gomer, a pesar de las aparentes dificultades y la mirada crítica de la sociedad. La elección de Oseas de obedecer refleja su profunda devoción y su disposición a actuar como un testimonio viviente de la relación entre Dios y su pueblo. Gomer, una mujer con un pasado marcado por la prostitución, entra en la vida de Oseas. Su elección como esposa del profeta no es casualidad, sino una pieza clave en la representación de la realidad espiritual de Israel. A través de la vida de Gomer, se manifiesta metafóricamente la infidelidad crónica del pueblo elegido de Dios. La narrativa nos sumerge en la vida tumultuosa de Gomer, cuya constante inclinación hacia la infidelidad refleja las repetidas transgresiones del pueblo de Israel contra Dios. Aunque Oseas la ama incondicionalmente, Gomer se desvía repetidamente, simbolizando la dura realidad de la relación entre Dios e Israel, descrita en términos de traición y desviación espiritual. La prosperidad material, en lugar de fortalecer la conexión espiritual, se convirtió en el catalizador de la decadencia moral y la corrupción en la sociedad israelita. La abundancia llevó a la complacencia y la adoración pura fue reemplazada por la búsqueda desenfrenada de placer y poder. Oseas capítulo 10, versículo 1, señala esta realidad con claridad. Israel, es una vid frondosa, que da fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó los altares. Conforme a la bondad de su tierra, engrandeció las imágenes. La advertencia de Oseas se manifiesta en la descripción de una nación que, a pesar de sus bendiciones materiales, se apartó de Dios y cosechó las consecuencias de sus elecciones. La relación entre la prosperidad y la decadencia moral resuena en nuestra propia realidad, recordándonos que el exceso de bendiciones puede llevarnos por caminos equivocados si descuidamos nuestra relación con lo divino. Oseas capítulo 13, versículo 6, refuerza este mensaje. Con todo, ellos pusieron en su gloria sus abominaciones. Esta afirmación revela la triste realidad de cómo la prosperidad se convirtió en un obstáculo para la adoración pura, dando paso a prácticas abominables que alejaron a Israel de la gracia divina. La historia de Oseas y Gómer está imbuida de un profundo simbolismo que ilustra la relación entre Dios e Israel de manera asombrosa. Cada aspecto de esta narrativa revela capas de significado que trascienden la superficie de la historia y nos sumergen en la esencia misma de la conexión divina. En el matrimonio de Oseas con Gómer encontramos un símbolo poderoso de la relación entre Dios e Israel. Oseas, obedeciendo la orden divina de casarse con una mujer de vida desviada, se convierte en un reflejo del compromiso inquebrantable de Dios con su pueblo a pesar de su propensión a la infidelidad espiritual. Oseas capítulo 2, versículos del 19 al 20, encapsula este simbolismo. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Estas palabras resaltan el pacto eterno y la fidelidad de Dios hacia Israel a pesar de sus transgresiones. La relación entre Oseas y Gómer se convierte en un espejo de la relación entre Dios e Israel. Aunque el pueblo elegido se desvió y buscó a dioses ajenos, el deseo divino de restauración persiste. Este amor redentor es evidente en Oseas capítulo 11, versículo 8. ¿Cómo te dejaré, oh Efraín? Te entregaré, oh Israel. ¿Cómo te pondré como a Adma? Te haré como a Seboim. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. La historia de Oseas y Gómer resuena con una melodía de redención y perdón que trasciende el tiempo. Nos recuerda que, a pesar de nuestras faltas, Dios anhela nuestra reconciliación. La gracia que fluye a través de esta narrativa es un recordatorio eterno de que, en medio de nuestras imperfecciones, la redención y el perdón divinos siempre nos esperan. Al concluir este viaje a través de la cautivadora historia de Oseas y Gómer, quiero agradecerte por sumergirte en las profundidades de estos relatos bíblicos. La narrativa de amor, redención y perdón que hemos explorado es tan relevante hoy como lo fue en tiempos antiguos. Si esta travesía te ha inspirado o ha resonado contigo de alguna manera, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí continuaremos explorando las riquezas de las Escrituras, desentrañando lecciones atemporales que pueden transformar nuestras vidas. La Biblia es un tesoro de sabiduría y, a través de nuestra comunidad, buscamos compartir estas perlas de conocimiento contigo. Al suscribirte, te unirás a una comunidad apasionada que se sumerge en las historias sagradas con el deseo de crecer espiritualmente. Así que, si buscas más reflexiones, pasajes bíblicos edificantes y un espacio para fortalecer tu fe, no dudes en suscribirte. Juntos podemos continuar explorando la riqueza de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual.